Pues traemos un producto de cabra, sensacional, con un montón de premios, como podéis ver ahí detrás, ya reconocido no solamente nacional, sino internacionalmente, puesto que ya hemos obtenido un World Cheese, que es el máximo certamen que se realiza en los quesos a nivel mundial. Y tenemos quesos, pues, todos muy sanos, reconocidos como tierra de sabor, son artesanos y, por supuesto, de la marca Ávila. Tenemos un queso tierno, recién hecho, le tenemos prensado y le tenemos sin prensar. Tenemos un queso semicurado, muy sano, sin ningún conservante, una maduración realizada de forma muy lenta para conseguir todas sus propiedades y todo su sabor. Tenemos la novedad dentro de la feria, que es el queso de rulo. Tenemos un madurado tipo camembert, como veis son quesos que no son de fácil elaboración, no son elaboraciones muy comunes tampoco en las tierras castellanas. Y tenemos otra maravilla de queso, que es el queso de torta.